Bien, luego vemos que, vale, perfecto, tenemos nuestros diccionarios, pero luego tenemos esa maravillosa capacidad de asociar cosas o retorcerlas y entonces pues hay que ser un poco cuidadoso para encontrar la situación de origen, ¿vale? Pero tenemos herramientas que nos facilitan ese proceso. La primera es el cuestionario que ya vimos el primer día, ¿no? Pues identificar en qué área de tu vida no te sientes cómodo, luego te vas a los síntomas físicos, es decir, qué partes de tu cuerpo se tensan o se sienten mal al pensar en esa área de tu vida y luego enlazas esos síntomas físicos con las emociones, ¿bien? Qué emociones son las que estás sintiendo cuando tienes encogido el estómago o el pecho te duele, hay una piedra afuera, ¿vale? Enlazamos luego esas emociones con personas y buscamos a ver si esa persona de mi vida actual enlaza con alguien de mi familia. Porque si es una programación, pues lo más normal es que esté buscando cosas que me hayan pasado adolescencia e infancia. También puedo buscar acontecimientos externos asociados a esas emociones e intentar recordar cuándo era pequeño, viví algo de este estilo con estas emociones, ¿bien? Y con ese cuestionario puedo empezar a buscar cosas. Vale, ¿lo puedo hacer más simple? Pues sí. Si he encontrado mi situación de conflicto, es decir, el conflicto desencadenante, a partir del cual aparecieron los síntomas, puedo aprovechar que el cerebro es como un ordenador y tiene tendencia a realizar ciclos, ciclos temporales. Uno de los ciclos es lo que se llama el ciclo de autonomía. En el momento en que te conviertes en una persona independiente, y eso en nuestra sociedad es súper subjetivo, en las sociedades antiguas no, porque había una ceremonia de paso a la adultez. Entonces, ese es el momento en que eres adulto. Punto. Pero en la nuestra, puedes ser adulto con 8 años cuando te tienes que encargar de cosas de la casa, o con 37, que es cuando ya por fin te echan. Bien, entonces, cada uno tiene que ver cuál es su ciclo vital, su ciclo de independencia. Bien, en este caso, en el ejemplo, como veis, el ciclo sería a los 14 años. Y entonces vamos repitiendo a lo largo de nuestra vida siempre ese ciclo. El primero es desde el momento de nacimiento hasta los 14 años. El segundo sería desde ese momento de los 14 años hasta los 28. El tercero de los 28 a los 43. 43 porque los 14 no es exacto. Será 14 más algunos meses. Y el cerebro sí que es muy exacto. Va repitiendo los bucles con precisión matemática. ¿Por qué son importantes esos bucles? Porque si yo a los 5 años tuve un accidente, a los 19 tengo todas las papeletas de tener otro, a los 33 otro y a los 48 otro. Es decir, se me van a repetir las mismas situaciones con las mismas cargas emocionales. Luego por ahí ya puedo decir, vale, pues voy para atrás. Si yo tengo 48 años y me acaba de pasar algo, pues a mis 33, a mis 19 y a mis 5 tengo otra situación que tengo que desprogramar. Eso por un lado. Por otro lado, el cerebro tiene otros ciclos matemáticos que serían casi como aniversarios. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir dividiendo entre 2, entre 3, entre 5 para identificar los momentos en los que es posible que haya sucedido algo. Si a mí me ha pasado algo con 63 años, pues si divido entre 2, pues a los 32 tiene que pasar algo. Si divido 32 entre 2, pues a los 16. Si sigo dividiendo, pues a los 8, a los 4, a los 2. Y esa es una manera para poner por lo menos una cota temporal en esas situaciones para encontrarlas. Las programantes en mi vida. ¿Bien? ¿Lo hemos entendido? Bueno, pues esto lo explico un poco para dar paso, así como que digamos, ah, vale, que hay patrones y esto, y lo maneja el cerebro. Para dar paso a otro sistema que se basa en confiar absolutamente en tu subconsciente. Es decir, él tiene la información y él la puede sacar. Y puede sacar todo. De tu vida, de tus antepasados, de lo que sea. ¿Cómo lo hacemos? Pues con un boli y un papel. En el papel trazamos una línea y ponemos una marquita para el presente, otra para el nacimiento y otra para la concepción. Y con eso encontraríamos los eventos de nuestra vida propia. ¿Bien? Y luego nos hacemos nuestro árbol de ancestros, que podemos llegar hasta los tarabuelos o lo podemos dejar antes, si nos quedamos en los bisabuelos. ¿Vale? ¿Cómo sería el proceso para ir encontrando esos recuerdos, esas situaciones? Yo primero me centraría en mi situación actual. En el conflicto o, en este caso, como es una enfermedad, en las emociones que yo sentí en ese biochoque desencadenante. ¿Vale? Pondría el boli en el presente y observo cómo siento en mi cuerpo las sensaciones, emociones, tensiones de ese biochoque, de ese conflicto emocional. Cuando lo tenga claro en mi cuerpo, cierro los ojos y voy moviendo el boli sin mirar, porque también es interesante ver cómo muevo la mano. Sin mirar, voy avanzando o retrocediendo en el tiempo. Si noto que algo cambia, hago una marquita. ¿Bien? Cambiar significa que se intensifique, que se reduzca, que aparezca otra sensación, que desaparezca alguna, pero todavía quedan cosas. ¿Vale? Y sigo hacia el pasado. Voy haciendo todas las marquitas que quiera o que vaya sintiendo hasta que llega un momento en el que ha desaparecido la sensación. En ese momento en que desaparece la sensación, vuelvo un poquito hacia el presente y en cuanto se muestre otra vez la sensación, ahí sí, hago una marca bien clara porque ese sería el momento inicial. Sería como el suceso de origen de la programación. ¿Vale? Luego habríamos encontrado el suceso de origen. Y tendríamos un montón de marquitas en esta línea. Más o menos podríamos calcular la edad, la época, ¿vale? Pero ni siquiera nos hace falta eso. Si encontramos la marquita de origen, nos vamos a la de origen, porque si vaciamos la de origen, quitamos mucha fuerza a todas las demás. Ponemos el boli en la marca de origen, tomamos unas respiraciones y luego dejamos que nuestra mente nos ofrezca una imagen. De qué estaba pasando en ese momento. Y tu mente te ofrecerá una imagen. Aquí lo importante no es cuestionar las cosas y decir, pero esto es cierto, no es real, pasó o no pasó. Da igual. Es la manera que tiene tu mente de ponerte en contacto con toda esa programación emocional. Lo tomas como si fuese cierto y empiezas a vaciar. Como si fuese un recuerdo. ¿Vale? Ese sería el truco. Puede ser que no paren las sensaciones en la línea de nuestra vida. Bien, pues entonces lo que tendríamos que ir haciendo es poner el boli en papá. Siguen las sensaciones. Pongo el boli en mamá. Siguen las sensaciones. Si siguen las sensaciones, me voy a los abuelos. Y voy descartando aquellos en los que la sensación desaparezca. Hasta que llega un momento en que encuentro al más antiguo que tenía esa sensación. Y de nuevo volvería a hacer lo mismo. Pongo el boli en ese personaje, en ese ancestro. Hago unas respiraciones. Me relajo y dejo que mi mente me cuente una historia. De qué pasó con el bisabuelo, con la tatarabuela o con quien sea. Dejo que mi mente me dé esa historia. Gracias a esa historia accedo a la carga emocional. La vacío y estoy rompiendo ese patrón en mí. ¿De acuerdo? ¿Esa línea de tiempo la tenemos más apuesta rara? Sí. Sí. Sí porque te da pistas. Vale, parece como que cuando la estás haciendo, puede parecer como que te estás yendo para arriba, para arriba, para arriba o para abajo. Que te vayas para arriba o para abajo ya te muestra un poco en qué rama de la familia está enlazando. O por dónde te vendría. También puedes tener la sensación como que has recorrido algo tremendo, abres los ojos y estás en el primer tercio de la hoja. Vale, pues todo eso pueden ser informaciones que te ayuden después a encontrar cosas. ¿Vale? Luego evaluas por dónde has podido hacer el zapato de apunte, dónde empieza eso y te has tenido la idea de en qué edad podría ser. Claro. Pero ya te digo, no es necesario siquiera saber la edad porque si pones el boli en la marca, tu subconsciente sabe dónde está eso. Porque es el que lo ha marcado. Porque lo que importa es lo que te viene a la edad. Eso es. No la edad. Eso es. Vale. ¿Vale? ¿Pero cuándo tienes que parar? Que ya no me enteras de aquí. Cuando desaparezca la sensación. O sea, tú estás con la sensación, la emoción. Cuando aparece, entonces ahí es donde surgió el problema. Sí. Cuando desaparece, vuelves un poquito atrás, o sea, hacia el presente. Y entonces ahí es donde se vivió la primera situación que fijó ese conflicto. O sea, antes de llegar a la tranquilidad. Claro. Cuando se vuelve a activar. ¿Vale? Bien. ¿Cómo te llamabas? Laura. Laura. Hacemos el ejercicio. Y así además puedes ver el enlace de esa situación de desencadenante. ¿Cuál es su origen? ¿Vale? Y luego ya, con lo que hemos explicado en clase, en casa puedes seguir con todo el proceso. ¿Vale? Bien, pues coges una hoja, un boli, te pintas ese dibujillo. ¿Vale? Quédate en bisabuelos. No hace falta que pongas todos los tatarabuelos, que son muchos. O sea, hablamos de todo el dibujo, tanto de la hoja como del... Sí, la línea y luego este cacho. Baja la tensión, presiona la tensión y ya ha acabado la hoja. Vale. Ha bajado la tensión. Bien. Coméntanos un poquito cómo has vivido el recorrido. Pues he tenido un punto más agudo, más agudo, cerca de la parte del nacimiento. Se ha empezado a subir, luego ha sido como muy lineal, pero su extensión se mantenía y de repente ha sido mucha tensión y con ganas de llorar. Como que ha subido mucho y luego ha empezado a descender. A descender. Y se ha quedado ya lineal desde la suminenta hasta la contención. Vale, pero todavía con intensidad, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, muy bien. Bien, pues entonces, ahí lo que vamos viendo es, pues cuáles son las situaciones que contribuyen a que aumente la tensión, ¿bien? Pero lo que estamos buscando es el lado de origen. Entonces, si en nuestra vida no estaba, pues lo siguiente es poner el boli sobre papá. Pero la niña sí estaba. Claro, pero no estaba el final. Ah, la tensión no. Claro, entonces significa que la hemos heredado. Sí. Bien, entonces, pones el boli sobre papá. Y vuelves a contactar con esa tensión y miras que cambia. Se mantiene. Se mantiene, ¿vale? Ponlo sobre mamá. Apenas se reduce. Apenas se reduce. Bien, pues puede ser que tengamos por las dos líneas. Entonces, lo pones en el padre de papá. Sí, está. Vale. Madre de papá. Aumenta. Aumenta. Vale. Padre de mamá. Está. Pero no aumenta. Vale. Madre de mamá. Sí, está. Bien. Entonces, el más intenso era la madre de papá. ¿No? Sí. Bien. Pues entonces vas al padre de esa abuela. Sí, me entera. Bien. La madre de esa abuela. Igual. Te sube. Te sube. Vale. Pues entonces lo dejamos ahí. Toma una respiración. Vale. Bueno. Os habéis fijado en el ejercicio que es simplemente poner el boli en cada una de las marcas. Bien. Pero el subconsciente está haciendo el enlace con la información real que él maneja. Por eso, en determinados elementos se dispara la emoción y en otros se puede mantener. Vale. Lo ideal sería ir a esos elementos en los que se dispara porque es donde está la mayor carga emocional. Si bajamos esa carga emocional, pues quiere decir que el conflicto que estamos viviendo se va a reducir. Bien. Entonces, en este caso habría que explorar. Porque nos hemos quedado aquí. Bien. Pues habría que explorar aquí por dónde viene. En los tatarabuelos. Que puede ser que no sea uno solo, sino que se esté heredando de varios. Y entonces, pues bueno, habrá que trabajar con cada uno de ellos. ¿Bien? Pero, yo creo que como ejemplo está bien. Es simplemente darte cuenta que la información está en tu cerebro. Ya la contienes. Y que simbólicamente puedes llegar a activar esa información. Y que si la activas, pues ya está. No es más que aplicar el mismo proceso que aplicamos con un recuerdo de nuestra vida. ¿Bien? Bueno. Pues ya tenemos la herramienta para desactivar un biochoque, que es esta. Aplicar todo este proceso. Y la herramienta para encontrar los programantes del biochoque, que es la línea del tiempo. ¿Vale? Luego ya tenemos todos los elementos necesarios para sanar completamente. Es decir, eliminar en profundidad cualquier patrón emocional que arrastremos. ¿Vale?